A Paloma la salvó un ángel llamado Sofie, pero cuando le detectaron leucemia, conseguir ese trasplante realmente fue muy difícil. Y llegó de muy lejos este ángel. Y se encontraron para celebrar la vida compartida. Paloma canta. Ahora tiene 15 y llegó a Italia hace apenas unos días, acompañada de sus papás, para vivir un sueño. Seguir cantando más y mejor. Así lo hizo en la Cámara de Diputados hace un par de días. Atrás quedó Córdoba. Atrás quedó una dura y extensa lucha contra una enfermedad. Empecé a cantar en una peña y después de unos años me enferma el leucemia y seguí cantando y salí. Lo cuenta como un paréntesis, pero la lucha fueron cuatro duros años contra una leucemia que tuvo pasajes de desesperación. ¿Tiene otro tratamiento alternativo? No, no tiene otro tratamiento. Por ahora no. Y bueno, empezó con unas transfusiones y esperábamos que con esa transfusión ya saliera y no hubo resultados. El panorama era desolador. La mamá la acaricia entre lágrimas. ¿Paloma? Paloma cantaba. Aguardando a que pinta la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Dos trazos y un borrón. Tanto cantó Paloma que invocó un ángel, su ángel. Ella es Sofía. Una voluntaria de Alemania que le donó la médula ósea, indispensable para salvarla. Paloma ganó un concurso que la trajo Italia. Ni bien piso Europa, este abrazo entre ellas lo dice todo. ¡Ay, Dios! Un abrazo hermoso. Una sensación muy fuerte. Muy fuerte. Imagínate que Sofía fue quien le salvó la vida a mi hija. Entonces, no tiene forma de explicar. Es como si yo te preguntara a vos, explícamela, amor. ¿Cómo lo explicas? Uno no piensa que después de cuatro años de trasplante puedes llegar a conocer a la persona que salvó la vida. Está en nuestros corazones y en mi sangre. Creo que tenemos que tomar conciencia de que donar sangre salva vida. Que el hecho de donar hace que otra persona pueda estar acá hoy con nosotros. Paloma y Sofía. Paloma y su familia. Paloma, la música y su canto. Paloma y su familia.